Nos hemos trasladado hasta el municipio de Trinidad Santa Bávara, donde ya hay un ambiente navideño. Estas esferas serán colocadas en un bonito nacimiento que se va a construir aquí, en el centro de la ciudad, como también en el árbol gigante. Pero que dicen los trinitecos de la Navidad y de este ambiente que se vive acá, escuchémoslos. Es una grandiosa festividad que estamos esperando con ansiedad, por eso estamos felices. Es muy bonita la Navidad, es un momento para convivir en familia, vaya por ejemplo el pollito que se hace en Navidad, los tamales, todo eso, ¿verdad? Y ahorita que aprovechando que estoy en la televisión, hacer un saludo hasta Duyure Choluteca, doña Micaela Cáceres. Pues muy bonito, ahorita estamos con la decoración del parque para inaugurarlo el jueves. Es un momento que nosotros tenemos para convivir en familia, un realce que le damos al pueblo, lo que somos, los trinitecos especialmente, que somos diferentes en el departamento. Orgulladamente somos únicos en el departamento. Es de hermandad, el abendecimiento del niño Dios y todo es único, solo una vez en el año y eso es hermandad. Los trinitecos estamos unidos, independientemente de la política, la religión y todo, pero somos hermanos, somos trinitecos, somos únicos y todo. Y Navidad aprovechamos la oportunidad para decir, somos diferentes. El ambiente navideño aquí en el municipio de Trinidad Santa Obra es muy alegre. Los trinitecos esperan esta fecha con mucha alegría. Es por eso que hay muchas decoraciones en varios barrios de este municipio. Para Hable Como Habla con la Cámara de Álex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.